Tienes Diana María Maya, una persona que está hablando con el celular y le llegan whatsapp que hacen ruido como recién. Diana María Maya es una persona que antes que todo es mamá, es la madre de Ítalo, es Gala Maya, mira, es Gala Maya, que es un gusto ser mamá. Y desde que fui mamá me sentí que esa era mi función y mi deseo de estar en este mundo y de cumplir con los deberes que debe cumplir una madre. ¿Cómo veo la cultura desde mi rol docente? Yo creo que el niño o la niña nace en un hogar, por lo tanto no va a la escuela desde que nació. Nació y tiene sus padres o los que juegan el rol de padres, por lo tanto yo los recibo en el aula con una cultura y una educación que inmediatamente se nota y se percibe en cualquiera de las aulas, de cualquiera de los niveles. El chico que dice permiso, buenos días, buenas tardes, gracias, simplemente eso, cómo ha sido educado hasta que ingresó en la escuela. Se perciben grandes cambios en el sistema educativo argentino, por lo pronto yo lo viví en una etapa en donde hasta le decía a usted, a mis compañeros de quinto año, yo estaba en primer año, los trataba de usted, no solo yo, sino todos mis compañeros de curso, cuando estos chicos de quinto año, por falta de algún preceptor, venían a cuidarnos. Hoy es casi posible que un alumno de quinto año o una alumna de quinto año vaya a ser de preceptor a un primer año. Con eso solo les cuento todo lo que viene atrás de eso en cuanto a cambios. La experiencia que me marcó y que me sigue marcando en la vida es apreciar en una criatura, por ejemplo, con síndrome de Down o con otro tipo de problema mental o físico, el cariño, el cariño, el respeto y esos ojitos que miran con amor, que entienden lo que uno dice a pesar de sus dificultades. Esos chicos que yo he tenido de alumnos, tres o cuatro por curso, últimamente se debía trabajar con ellos, una maravilla de personas. La reflexión es que podamos, todos nosotros, sea la edad que tengamos y la posición social que tengamos también, podamos ayudar, podamos brindarnos al prójimo, dar lo mejor de uno para que el otro pueda vivir en paz y en armonía.